Por último vamos a resolver la número 20 que se me quedó de forma simbólica. La copio y simplemente quito el paréntesis, 2 por x es 2x, 2 por menos 1 es menos 2, es igual a 2. Como aquí tengo una negativa, pues pongo una positiva y aquí pongo otra positiva. Tengo que poner lo mismo en ambos miembros, 2 menos 2 es 0 y me queda 2x igual a 2 más 2 es 4, x igual a, perdón, divido entre 2 en ambos miembros y 2 entre 2 es 1 y x4 entre 2 es 2, x igual a 2. Compruebo, 2 menos 1 es 1 por 2 es 2, correcto. Vamos a hacer también la número 22. Esta es una ecuación bastante bonita y vamos a hacerla directamente. Lo que hago es quitar paréntesis. Aquí, si quito paréntesis, me quedaría 2x más 2, 2 por x es 2x, 2 por 1 es 2, más 2 por x es 2x y 2 por menos 1 es menos 2. Es decir, este menos 2 aquí sería rojo, igual a 8. Entonces tengo 2 positivos y 2 negativos que los elimino, 2 menos 2 es 0 y 2 más 2x me queda 4x igual a 8. ¿Cómo resuelvo esa? Pues dividiendo entre 4 en ambos miembros, 4 entre 4 es 1, x va a ser 8 entre 4 es 2. Vamos a comprobar si es correcta la solución. 2 más 1 es 3, por 2 es 6, más 2 menos 1 es 1, por 2 es 2, 6 más 2 es 8, como 8 es igual a 8, correcta la solución. Espero que entiendan un poquito más el método este de la balanza. Que simplemente lo que hay que hacer es, si tengo algo restando en un lado, lo que hago es sumar en ambos miembros lo mismo. Y si tengo algo sumando resto, si está multiplicando divido. Y es un método bastante sencillo de entender y se entiende los pasos que estoy haciendo. Vale, espero que les ayude para resolver las ecuaciones. Saludos. 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 Gracias.